Música Me parece una jornada muy interesante, algo muy bonito que esta vez se hayan acordado más de los niños Me parece muy bonito, algo muy chévere que los hayan invitado, que les hayan hecho este reconocimiento, este bonito programa Es una cosa para agradecerle a Toco Carnaval Música Agradable, así compartir con otros compañeros, estar en compañía con ellos Música Me parece muy bonito el reconocimiento que se hace a los niños, al carnavalito Las salidas, todo el apoyo que se les da para que ellos sigan adelante y cojan un camino del arte, de la cultura Música Estoy alegre porque nos dieron el diploma, porque salimos en el carnavalito del 2015 Y vamos a salir de nuevo Música Me parece supremamente importante que se hagan este tipo de jornadas Precisamente por el reconocimiento al arduo trabajo que realizan muchos de los niños Música Este reconocimiento para mi fue una experiencia maravillosa Música Porque nos hicieron un reconocimiento a los pequeños artesanos que hacemos parte del carnaval Música 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 Música